Y vamos a los perfiles de Heraldo Miragroup, hoy con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Hoy en este perfil de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, a quien me da un enorme gusto tener aquí. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, Alejandro, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues me siento muy contenta. ¿Dos años ya? Ya casi dos años. El 15 de octubre cumplimos ya dos años, es nuestro segundo informe. El tiempo pasa volando. Apenas recuerdo como si hubiera sido ayer esa toma de protesta histórica, pues ser la primera mujer gobernadora en el Estado. Entonces, bueno, pues ya estamos en el segundo año. ¿Qué significa ser la primera mujer gobernadora de Guerrero? No, pues imagínate un doble reto, un alto honor, muchísimo compromiso, sobre todo con las mujeres que me dieron la confianza, que me dieron su voto. Pero pues para todas las mujeres, para todas las niñas de Guerrero, pues estamos trabajando con políticas públicas dirigidas efectivamente a erradicar la violencia contra las niñas y contra las mujeres en Guerrero. Bueno, como bien sabes, pues lanzamos un paquete legislativo, ahí el Congreso del Estado, para erradicar cualquier tipo de unión, de matrimonio forzado, sobre todo en la montaña, con las niñas y jóvenes de nuestra montaña de Guerrero. Y bueno, pues lanzamos protocolo violeta también, que ahorita te voy a platicar un poquito más de lo que es el protocolo violeta, que es un modelo único, que Guerrero es el primer Estado que lanza este modelo en beneficio de las mujeres para erradicar la violencia. Entonces, es un doble compromiso, por supuesto es un alto honor ser la primera mujer gobernadora y un doble reto, porque aparte era mujer y joven. Y entonces, pues ahí va sorteando todo lo que se comenta, es que es mujer y aparte es joven, no tiene experiencia, no va a poder, no va a saber. Entonces, yo creo que sí es derribar todos estos obstáculos, de repente romper estos estereotipos y paradigmas, que nos ha costado mucho trabajo, pero que yo creo que poco a poco lo hemos logrado. ¿Y qué se encontró a Belín Salgado al llegar al gobierno de Guerrero, al ya sentarse y abrir los cajones y revisar los expedientes? ¿Qué se encontró? Un Estado con muchísimo rezago en muchos aspectos, con deudas históricas también, en salud, en turismo, con déficit presupuestal, por supuesto, que llegamos y pedimos el apoyo a la federación. ¿Saben qué? Pues necesitamos el apoyo, porque tenemos un déficit presupuestal muy grande. Encontramos también, pues había, no había la operatividad que hoy existe, por ejemplo, en el tema de seguridad, en cuanto a las cámaras de videovigilancia. Encontramos 70 cámaras funcionando, hoy tenemos más de 900 cámaras que están funcionando. Entonces, pues sí encontramos un gobierno con muchas fallas, a lo mejor hacían falta también muchas cosas, había recurso, pero a lo mejor no se aplicó correctamente o donde debía ser. Y ojo, con esto no estoy señalando a algún gobernante en particular, yo creo que incluso hasta ellos saben que pues estas también fueron deudas históricas de décadas. Precisamente por eso históricas. Y se fueron llevando de sexenio por sexenio por sexenio. Y bueno, pues hoy estamos haciendo limpieza profunda en la casa. Además de ser mujer, de ser joven, los retos han sido enormes, la seguridad es uno de ellos. Así es. En Guerrero, pues repito, tenemos estas deudas históricas, una de ellas fue la seguridad. Efectivamente con todos estos grupos que de repente se formaron, estas células que se fueron formando en el Estado, por falta de atención, por falta de oportunidades, por no haber atendido a lo mejor a tiempo las causas que originaban la violencia. Y porque pues pareciera que en Guerrero nada más existía Acapulco, Siguatanejo y Taxco. Y se dejó por un lado lo que es la sierra, lo que es tierra caliente, lo que es la montaña, que son las regiones donde hay mayor pobreza, mayor olvido. Entonces nosotros nos metimos en esas comunidades, estamos trabajando desde las comunidades. Y efectivamente la seguridad es un reto, estamos trabajando en ello. Con esto no quiero decir que todo va a la perfección y que va marchando perfectamente. Obviamente hace falta mucho por hacer, pero estamos en ello y estamos trabajando todos los días. No nada más a través de la Mesa de Construcción de Paz, a la que acudo todos los días. Soy de las gobernadoras que tiene el mayor porcentaje de asistencias a estas mesas. Y bueno, desde estas mesas pues se van delineando cuáles son las estrategias que vamos a tener en materia de seguridad en el Estado. Y desde esas mesas, ¿cómo se ve a las distintas autoridades del Estado? Me refiero, el nivel de infiltración, si es que hay, de la delincuencia en esas autoridades. Bueno, ese es uno de los principales retos. La fiscal, ella, pues ustedes saben, viene de lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Se convierte pues obviamente ya en funcionaria, en civil, al ser ya una mujer fiscal que no había. Hubo una mujer procuradora hace algunos años, pero ahora ya con este nuevo modelo. Es la primera mujer fiscal en el Estado. Un secretario de Seguridad Pública que viene también de la Secretaría de Marina. Y yo creo que es el principal reto que tienen pues tanto las fuerzas militares como civiles. Erradicar cualquier tipo de filtración, como mencionas, de corrupción dentro de las mismas fuerzas. Vamos al tema de la mujer, de la violencia contra las mujeres, de este mecanismo que ha creado el gobierno de Belén Salgado para atender ese grave problema que se da en comunidades de alta marginación, pero también en las zonas urbanas. Totalmente, eso lo hemos descubierto ahora que la violencia contra la mujer no tiene absolutamente nada que ver ni con el nivel económico, ni en la región en donde vivas. Hay mujeres en Acapulco que pueden vivir en la mejor zona residencial que están viviendo violencia. Porque la violencia no únicamente son golpes o es agresión verbal, sino también hay violencia económica, psicológica y bueno, todo tipo de violencia se atienden a todas las mujeres sin distinción. Y yo creo que eso ha sido el avance que yo puedo en estos momentos decir. Guerrero tiene, por ejemplo, con el protocolo Violeta, el modelo del que te comentaba, con la alerta Violeta, la alerta Violeta tiene un 94% de efectividad. Esto quiere decir que hemos encontrado al 94% de todos los casos que se nos han presentado de niñas, jóvenes y mujeres desaparecidas en el Estado. Es un protocolo que nació en este gobierno, que nació hace poco más de un año. El protocolo Violeta también incluye transporte violeta, que es transporte únicamente para mujeres con sus hijas e hijos menores de 12 años. No se suben hombres, únicamente mujeres. Tanto al ACABUS, no sé si has visto ahí los autobuses, el ACABUS, las combis en Chilpancingo y los taxis. Tenemos en este momento, como arranca este protocolo, 70 taxis en Chilpancingo, 70 taxis en Acapulco. Tenemos 5 ACABUS y es transporte solo para mujeres, donde las mujeres van seguras, libres de acoso, se sienten muy bien y llegan seguras a su casa o al destino que ellas vayan. ¿Ese es uno de los legados de Evelyn Salgado? Pues yo creo que es un toque. A lo mejor más que el legado, estamos tratando de darle ese toque a este gobierno, en donde las jóvenes, la juventud, que es tan importante también para nosotros, porque ya no son el futuro, sino que ya son el presente, y las mujeres son el motor de este gobierno. A lo mejor es pronto para hablar del legado, pero supongo que ya lo estará pensando Evelyn Salgado. ¿Qué voy a dejarle a mi Estado? ¿Cuál va a ser mi legado para Guerrero? Queremos erradicar todo tipo de corrupción, queremos sacar al Estado de ese rezago en todos los aspectos, queremos mostrar la belleza que tiene Guerrero, queremos gritar a los cuatro vientos, Guerrero es un Estado maravilloso, con una riqueza natural, con una riqueza histórica. No se podría hablar de la historia de México sin la presencia de Guerrero, sin la presencia de las y los guerrerenses. Tiene también un legado cultural impresionante. Quienes han tenido la oportunidad de visitar Guerrero y sus playas, no me van a dejar mentir, son las mejores playas. Eso se verá en el segundo informe, se hablará también del tema cultural y de las fiestas y de la aportación de Guerrero para México y para el mundo de este festival que platicábamos antes de comenzar la entrevista, del mezcal que también es un asunto importante y no es meramente un tema de una bebida alcohólica, de un destilado, sino que es un sello propio como el que tiene Oaxaca. Exactamente, muy buen mezcal, por cierto. ¿El de Guerrero? Sí, y ya lancé el reto a mi compañero de Oaxaca, yo le dije al gobernador Salomón, le dije vamos a hacer ahí una cata, quien guste está invitado a esa cata de mezcales, vamos a ver, y ya deciden si está mejor el mezcal de Oaxaca o el de Guerrero, pero tenemos muy buen mezcal, somos principales productores de Jamaica de café, en Atoyac tenemos muy buen café, tenemos miel, el coco no se diga y el coco puede ser para todo, shampoo de coco, aceite de coco, crema de coco y todos los platillos con coco. Y bueno, creo que tenemos un estado, el mango, también que en la costa grande y costa chica hasta está en los patios de las casas ya de plano que se cae porque ya no saben qué hacer con tanto mango. Tenemos mucha riqueza natural, tenemos sierra, tenemos montaña, tenemos ríos, tenemos mares, entonces yo creo que eso lo tenemos que potencializar, tenemos que diversificar también el turismo y no nada más centrarnos en un triángulo del sol, sino también ver este ecoturismo, que conozcan nuestra sierra que es hermosa y que ahorita pues con esta temporada está todo verde, todo hermoso y bueno, pues invitarles a ver esta nueva versión que va a tener Guerrero. Hablábamos de pues la Guelaguetza, Oaxaca tiene su Guelaguetza, porque Guerrero no va a tener una fiesta también donde existan danzas, donde existan también muestras gastronómicas, culturales, cantos, bailes. Entonces yo creo que lo vamos a ver pronto. Lo vamos a ver pronto, ya estoy trabajando en ello, hay mucho material porque tengo danzas en las ocho regiones que pueden también acuerparse, organizarse y podemos hacer una gran fiesta estatal y nacional, incluso internacional, por qué no decirlo, pero ya estamos trabajando en ello. Siempre un gusto verla y tenerla aquí. No, muchísimas gracias a ti. Gracias. Gracias.